Música 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 ¡Más chocas! Hoy se casó el buillo de coche Con una raca famosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa, la boda la celebraban Vaya por la rumorosa una y una alguna vez Estábana en el este Huerta y el somirote Vaya por el supermarro Trotando, pero aportando Cortando con su dinero Una kto segui tu sonrere Y bajando compañero Hoy se casó el buillo de coche Con un huracán vamos, la boda la celebraba Vaya por la rumorosa, la boda la celebraba Vaya por la rumorosa, la boda la celebraba Vamos a ir a la pared Y arriba la ronda, tío, saluda la coja Vámonos Cómo no los invitaron, varios estaban muy boitos Cómo no los invitaron, varios estaban muy boitos Abajo en un parquecito, avionó por el camino Arriba en una piedrota, estaba en una bullota Estaba en una bullota, echándose una botana Hoy se casó el ruido coche Con un huracán vamos, la boda la celebraba Vaya por la rumorosa, la boda la celebraba Vaya por la rumorosa Vaya por la rumorosa, la boda la celebraba Bailan Más falta que le ponga esa barra que me gusta, dicen ¡Jada, ch �s…. ¡Ya, chéte, chavalquitos! ¡Come al night Wow! ¡Hasta luego, choque! Gracias por ver el video.